Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de... Taller de cocina y experiencia en lenguas. Language and cooking experience. Cooking and language. Cocina e... Idiotis. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una receta que es... ¿De quién? De la abuela del guardia. Ella tendría 116 años. Today we are going to do a recipe from my grandmother. These days would be 116 years old. But she is not with us any longer. Es un acompañamiento. Sí, una ensalada. Es una ensalada, pero más que ensalada es acompañamiento. ¿Cómo se dice en inglés? Soy-ish. Extraño, strange. Agri-dulce. Pero muy, muy bien. Agri-dulce. Muy fácil de preparar, pero easy to prepare. Sí. Entonces vamos a prepararla. Te saca de apuros. Voy a lo primero. Some walnuts, unas nueces. Las vamos a calentar. Simplemente las vamos a tostar un poquito. Las nueces siempre hay que tostarlas para que sean más digeribles. ¿Verdad? Eso sabemos. O ponerlas en agua. Dos opciones. Dos opciones. To activate the nuts, the walnuts, to toast them, or to rinse and put them in water. ¿Y agri-dulce? ¿Cómo se dice en inglés agri-dulce? Sour, sour. Sweet and sour at the same time. Bittersweet. Bittersweet. Sweet. ¿Por qué? Agri-dulce. Es interesante. Y que te saca de apuros. Es un recurso. Un recurso. Sabes o. Es práctico. Vamos a ver rápidamente los ingredientes. Zanahorias, peladas, lavadas, wash and dry. Es donde estoy sacando. Es cuando el rallo queda eso. Ok. Vamos a rayar grueso. ¿Ende más grueso? Vamos a rayar eléctrico grueso. Que quede grueso. Déjame que te ayúdame. Si quiere que yo no hable, entonces me pone a rayar. No, puedo decir hablando. Cuidame los gruesos. Yo lo voy a hacer. No puedo hablar. Bien. Rayamos zanahorias. ¿Qué otro ingrediente? Jugo de limón, lemon juice. Jugo de naranja recién exprimido. Orange juice. Jengibre, ginger. Azúcar, sugar. En este caso vamos a usar mascabada. Mexican brown sugar. Mexican brown sugar. Y nojinas. Un bowl. Vamos a cuidar las nueces. Vamos a cuidar las nueces. Vamos a cuidar las nueces. Es muy aburrido, vaya. Tanto que el mejor gusto es saber si es esto. Hacemos antes de salir. Y ven que ver que es como esto. No quedan que se quemen las luces. Entonces, es un acompañamiento ideal para pollo, carnes, resumen, sí, pollo, carnes, u otras ensaladas. La discusión, que es una buena palabra. The argument. It was not a discussion, it was an argument. Do we do it before or later? Bueno, podamos tener. Podemos tener. Podemos tener. Esa es una buena palabra, la discusión, porque es un tipo falso amigo. Cuando le digo eso. También se puede usar como listas. Sí, también, tradicionalmente. Concentración. Ultra poco. Otra forma de hacerlo, esto es con pelapapas. O con estas cosas con los cortadores. O un cortador que tenemos también. Sí, lo tenemos con los cortadores, ¿eh? Pero a la mera hora, tomamos el recurso más antiguo, la herramienta más antiguo, el trabajador. A ver, compré. También puedes comprar, no, compré, atención. También puedes comprar la bolsita. Fallada, ¿no? ¿No? No, es lo mismo. No, te sé. Bien. Congelada, procesada. Aquí no hay lo de encer está en el caos. No, no te llaman nunca. Bueno, muy bien. Mientras hacemos esta divertida acción de arragar, vamos a hablar de lo que tenemos en la semana. Ah, claro, va a ser en la semana, sí. Mira dónde estamos, ¿no? Hola, estamos en Spanish in Cabo, en Spanish Art U. Estamos en la escuela de español, de inglés. Yo voy a hablar en Spanish in Cabo, voy a hablar en Pino de Cabos. Actualidad en San José de Cabo, voy a dejar clases en Cabo San Lucas. Y uno de nuestros talleres, workshops, es de cocina, obviamente. Como ven, lo tanto hay. Estamos haciendo una receta muy fácil. Ahora voy a hablar de una very easy recipe. Vimos a la abuela de Eduardo. Eduardo es gran madre. Y es súper fácil. Zanahoria rallada. Con dos o tres y me viertes más. Y es deliciosa. Es fantástica. Si te gusta, lo albibus. Si te gusta, lo albibus es. Sí, es fantástico. Y es bastante saludable. Muy bien. Y además de clases de cocina, los viernes, tenemos muchas actividades en Spanish in Cabo. Con clases así o en línea. O sea, que estés donde estés, puedes tomar la clase. Estés donde estés. Puedes tomar la clase de español o de inglés. O sea, soy español y de inglés. Pero además tenemos talleres como cocina. Porque no, 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 sí. No quiero cocina en autocomar, pero no me gusta la cocina. Tenemos talleres de arte, también. O sea, las manualidades, diferentes tipos de manualidades. En diferentes lugares. También tenemos salidas por lugares no turísticos. Por ejemplo, por lugares no turísticos. Eso es interesante. Salidas al supermercado. Nos aprende mucho. So, we have workshops going out of English. Pero si estás en línea, también, tenemos un sistema para practicar español todos los días. We have a system in which we can practice every day. ¿No? Y se llama... ¿Cómo se llama, Alan? Spanish up to you. Spanish up to you. A tu medida. A tu ritmo, a tu medida. Y consiste en un montón de materiales. Que lo puedes hacer, escuchar podcast, mientras haces otra cosa, o metras cocinas, y tenemos temas. Viajes. Porque también tenemos agencia de viajes. Viajes, destinos, no solo por México, por todo el mundo. Bueno, política. Tenemos que vernos un poco el delito política. Noticias. Cocina, obviamente. Gramática. De todo un poco. Ahora tenemos algo de estética. ¿Qué es eso? Una cucharadita de jengibre. One teaspoon of ginger. Jengibre es ginger. Me encanta el jengibre. Es súper saludable. Y zanahoria, obviamente, es un top de la alimentación. Una cucharada... De azúcar. Sabrosura. Sal. Una pizca de sal. Siempre que haces una preparación con azúcar, siempre tienes que poner un poquito de sal. Y es de... Aquellos. Una pizca de sal. ¿Qué? ¿Es cua la marca? Es cua la marca. Es una de las que se necesita más cua la marca. ¿Qué? ¿Qué? Se te cayó la semilla ahí, ¿eh? Ups. Semilla. Mezclamos. Mezclamos. La... La... La misma. Una opción. An option. To put some mint. Dame unas cejitas de menta. Le da un toque de color y de sabor. Gives a touch of flavor and color. Ya tengo picada. Recién la piqué. Bien. Las hojas de menta. Esa es la lechuga. Nueces. Y listo. Un poquito de menta. Un poquito de menta. Un poquito de menta. También le podemos agregar... ¿Aquí no está? La... La... Lo más... Eh... Rico y lo... Lo mejor... Lo mejor alimento. Que es... La... La casca de la naranja. Incluso... Ralladura. Ralladura. ¿Ves? Incluso cortadita. Porque estamos tirando lo mejor de... El mejor alimento. Entonces, esto le da un sabor y además es... Esto sí es un toque de la alimentación también. La casca de la naranja. Obviamente, si la naranja es una naranja orgánica. Esa es la hojita de la menta. La menta. Se siente el aroma. La menta. Las nueces. Nueces. Opcionales nueces también. Tanto las mentas como la... Las nueces. Pueden ir o no ir. ¿Ok? Está para comer. Ready to eat. Lista para comer. Lista para comer. Espero que les guste. Pruebenlos. Muy, 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 muy. Muy bien. Vamos a sacar esto un poco, ¿no? Para... ¿Le dimole pusiste? Sí. ¿Ok? Nos vemos el viernes que viene. Sí. ¿Qué le extraño? Nos vemos aquí en San José del Cabo. Hoy a las 2 de la tarde tenemos un taller para practicar español. Hoy tenemos un workshop para conversar en español. Es gratis. Si tienes el link en Facebook. Si tienes que enviar un email a nosotros, te enviar el link en Facebook. Nos mandan un email y le damos el correo. Y también nos mandan el email y preguntándonos todo, contestamos todo. ¿Ok? Nos vemos el viernes. No, no. Gracias.